El exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, identificó a uno de los atacantes como parte del cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo advirtió que no se va a retirar de la entidad. En tanto, la Fiscalía informó que uno de los seis detenidos por el ataque falleció a causa de un infarto. Santiago Nieto se suma a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en un evento en Jalisco. El ex titular de la FEPADE señaló que presentará un proyecto para blindar las elecciones y evitar la compra de votos. Cruz Azul ya gastó 8 millones de dólares para reforzarse mientras América quiere a un seleccionado holandés y los tigres a Sebastián Llovinco. La danza para la apertura 2018 apenas comienza. Ciudad TV 21.2. El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este martes 22 de mayo y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen en las siguientes dos horas de información. Saludo con gusto a Brenda Peña. Hola, Brenda, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros. Este martes tenemos muchas noticias. En Los Deportes saludamos a Oscar Mota. Hola, Oscar, buenas tardes. Hola, Elia, Brenda. Amigos de La Ciudad y el Mundo, quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas noticias para ustedes. Mire, todo el equipo de esta segunda emisión ya estamos listos para llevarle la información más destacada de La Ciudad y el Mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. El exfiscal Luis Carlos Nájera señaló que los responsables del ataque en su contra pueden ser integrantes del cártel Jalisco o el grupo antagónico en la entidad. En entrevista para la primera emisión de La Ciudad y el Mundo, Salvador García Soto, su compañero en Salvador García Soto aseguró que no tiene ningún vínculo con el crimen organizado. Yo me someto a los homens poligráficos en un ente independiente, autónomo, para demostrar que yo no tengo nada que ocultar y que durante toda mi trayectoria de muchos años como servidor público, nunca, nunca, nunca he tenido una relación más que de lucha contra el crimen organizado. Seis de los hombres que participaron en el ataque al exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, fueron detenidos por elementos de seguridad. Al ser interrogado, uno de estos sujetos aseguró que no sabía a quién estaba dirigido el ataque. Un comando armado asesinó al supervisor electoral del INE en Guerrero. Jorge Nájera García se dirigía a su domicilio cuando fue atacado a tiros en el municipio de Alpoyeca. El Instituto Nacional Electoral condenó los hechos y exigió a las autoridades esclarecer esta situación. El primer implicado en el robo a una tienda departamental en el sur de la capital. Se trata de un hombre de 21 años que viajaba en una camioneta en la que se encontraron 190 relojes y 21 perfumes que presuntamente fueron robados en la tienda. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se reunirá con simpatizantes en el estado de Colima. Se estima que también se reunirá en privado con militantes del Partido Acción Nacional. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, llegó a Coahuila y fue recibido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Meade anunciará una estrategia en pro del campo mexicano en la entidad. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador acudirá este martes a Tlaquepaque y Puerto Vallarta. López Obrador reveló que le hizo caso a sus asesores en cuanto a seguir con la política de amor y paz, pero sin responder y defenderse cuando las acusaciones no tengan fundamento. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, ofreció relanzar la central de abasto con un plan de acción integral e implementar un mayor número de policías y tecnología para su vigilancia. Por su parte, Miquel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de la Ciudad de México al presentar su estrategia en deporte y salud, afirmó que de ganar las elecciones locales buscará que los Juegos Olímpicos se realicen en la capital para detonar el turismo. En México, Cuba y Estados Unidos compartirán investigación del avionazo en La Habana. El gobierno cubano informó que las autoridades de la isla indagarán las causas del siniestro y que de acuerdo con los protocolos internacionales encabezarán las investigaciones. Este martes, el dólar se cotiza en 20 pesos con 15 centavos en ventanillas bancarias del país. Reservas internacionales bajan a 172.913 millones de dólares. Esto significa una reducción semanal de 198 millones. El Banco de México informó que la reducción que registraron fue resultado del cambio en la evaluación de los activos internacionales del propio Instituto Central. El salario mínimo en México se mantendrá en 88.36 pesos diarios, luego de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó por unanimidad no aumentarlo. El organismo argumentó que para llegar a esta decisión se valoraron los posibles efectos negativos en indicadores económicos y laborales. Mire, por supuesto, las reacciones luego de que se diera a conocer esta decisión por parte de la CONASAMI, el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, lamentó esta negativa que de acuerdo con él afectará principalmente a los trabajadores y reiteró que si existen las condiciones, reiteró que sí, que sí hay condiciones para mejorar los sueldos en nuestro país. Cualquier trabajador que desarrolle una jornada de trabajo completa en la economía formal, con independencia de la actividad que realice, debe de obtener el ingreso indispensable para cubrir como mínimo sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. La COPARMEX ratifica que de acuerdo a sus análisis y contrariamente a lo esgrimido por el gobierno federal, si existen las condiciones económicas para ajustar el salario mínimo general a la línea de bienestar en el mes de mayo de 2018. Y a partir de hoy está disponible para los mexicanos un mini portal de internet de educación financiera llamado Ahorro y Futuro, la aventura de mi vida, lanzado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta nueva herramienta de educación financiera está orientada a fomentar hábitos de ahorro en los mexicanos. Los británicos guardaron este martes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado hace un año en Manchester, en el que 22 personas murieron al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó este martes al jefe de Estado Nicolás Maduro como presidente reelegido en las votaciones del domingo. La proclamación oficial se emitió en cadena obligatoria en radio y televisión. Así lo decíamos frente a la condena internacional, entre ellos en nuestro país, de este ejercicio a los que ellos califican democrático, pero que deja mucho que desear en ese sentido. En los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Elia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. A dos días de que terminara la clausura 2018, los movimientos para la apertura ya iniciaron. Cruz Azul lleva invertidos 8 millones de dólares en cuatro refuerzos. Carlos Hernández, Aguilar, Lichnovsky y Alvarado. Mientras que la América está en pláticas con el internacional holandés Luke de Jong y los tigres sueñan con Sebastián Yovinko. Y hace unos minutos se confirmó que Antonio Mohamed, que era técnico de los de Monterrey, acaba de firmar con el Celta de Vigo. Y mire, el delantero chileno Nico Castillo está en Portugal para hacer exámenes médicos con el Benfica y en cuestión de horas quedar ligado por cinco años al cuadro europeo. Las Águilas le pagarán a la UNAM 6.8 millones de dólares por Castillo, que les costó cuatro. Castillo jugará Champions League y será compañero de Raúl Jiménez. Finalmente, Zlatan Ibrahimovic fue expulsado por primera ocasión en la MLS de los Estados Unidos gracias al árbitro asistente en video, Elvar. Vea usted lo que pasó. Zlatan le acomodó tremendo zape al mediocampista Michel Petrazo y luego de que el árbitro revisara la acción en video, decidió echarlo del campo. Compañeras, hasta aquí. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos este martes en una emisión más, la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Arrancamos con esta información de allá en Jalisco, que por supuesto a todos nos tiene conmocionados, indignados. ¿Qué es lo que sucede allá en esta entidad? Mira, un comando armado atacó a balazos al exfiscal general de Jalisco, actual secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera de Velasco, quien resultó herido de una mano, esto pues, allá en Guadalajara. La agresión dejó cuatro civiles y tres elementos de seguridad heridos, uno de ellos de gravedad. No manches, toda la gente está corriendo. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, aseguró que el cártel Jalisco Nueva Generación estaría detrás del atentado del secretario del Trabajo Estatal, Luis Carlos Nájera. Sandoval afirmó que no hay un código rojo por el momento en la entidad, pero pidió a todas las instancias de gobierno mantenerse en alerta ante la posible respuesta de la delincuencia organizada. Se presume que estos hechos obedecen una reacción de la delincuencia organizada debido al operativo que desencadenó el hecho violento, del cual tenemos testigos el día de hoy en la zona de Chamuantepec. Sobre este hecho violento se cuenta ya con seis detenidos, quienes se presume y se identifican que forman parte de un grupo delictivo, así como haber tenido como objetivo, de acuerdo a la presunción, de atentar con la vida del secretario Luis Carlos Nájera, quien hasta hace tres años se desempeñara como fiscal general del Estado, con una trayectoria de treinta años al servicio policial. Dice el gobernador, no hay código rojo, pero advierte tanto a las instancias como a la población, pues mantenerse alerta ante los niveles de seguridad. No se trata de un caso aislado, este se suma a lo que sucedió con los estudiantes de cine en Jalisco y por supuesto da cuenta y es sintomático al nivel de violencia que ya está pasando esta entidad. Sin embargo, dice no hay código rojo, no lo reconoce, algo que se le criticó mucho el día de ayer, sobre todo en esta conferencia, después de esta conferencia al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, vamos a estar al pendiente y mire, el exfiscal jalisciense pues tuvo, como le decimos, heridas leves, menores y pudo salir a medios, estuvo dando entrevistas, una de ellas aquí en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo con nuestro compañero Salvador García Soto, quien dice se encuentra bien y ya retomó sus funciones. El hoy secretario del Trabajo Estatal aseguró a Salvador García Soto en esta primera emisión pues cómo estuvo esta situación y lo que seguirá después de ello, vamos a escucharlo. Carlos, usted dejó la Fiscalía de Jalisco en julio del 2015, se habló entonces y lo decía, pues yo se lo escuché al propio gobernador, que había una petición del gobierno federal de que usted dejara la Fiscalía porque decían que había vínculos con el Carta de Jalisco Nueva Generación, ¿usted qué dice a eso? Mira, yo cada año pasé mi polígrafo y pasé mi polígrafo con instancias federales, yo nunca he escuchado que el gobernador haya declarado eso, la verdad, nunca lo he escuchado. No, no lo ha declarado, pero sí, sí lo llegó a comentar, pues. Mira, Salvador, yo creo que si te lo comentó a ti, pues sería bueno que nos sentáramos los tres y que me lo diga mi gente de frente y que nos lo clave a los tres, porque yo te puedo decir que yo estuve viviendo dos años en los Estados Unidos, entrando y saliendo de los Estados Unidos sin ningún problema, si yo hubiera tenido algún vínculo, algún nexo, te aseguro que no estaría ejerciendo el encargo que yo tengo. Yo te suplico, Salvador, que seamos serios en este tema, yo me someto a cualquier prueba poligráfica, te invito, ya que tú estás lanzando esta grave acusación en mi contra. No, no, yo no la levanto, le refiero a un comentario del entonces procurador Jesús Murillo Karam. Bueno, Jesús Murillo Karam, cuando yo dejo el encargo, me parece que hago, a lo mejor si era procurador, te invito al señor Murillo Karam, si es que tiene tanto interés, y te lo vuelvo a repetir, yo pasé los exámenes poligráficos en PGR, cada año pasé los exámenes poligráficos, yo me someto y delante, asumo este compromiso con las autoridades norteamericanas, lo que es un ente más que imparcial, te invito, pues, que hagas los trámites o las cuestiones necesarias para pasar esta prueba poligráfica. En este mismo tema, la Fiscalía de Jalisco informó que una de las seis personas detenidas ayer por la agresión contra el secretario del Trabajo murió a causa de un infarto. La dependencia detalló que el hombre perdió la vida mientras estaba internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Y mira, esta señalamientos o esta conversación que sostuvía Salvador García Soto con el exfiscal, les recomendamos que lea su columna el día de hoy en el periódico El Universal, y es que dice, Najera es el mismo que en julio de 2015 renunció luego de que el entonces procurador general Jesús Murillo Karam lo acusó de vínculos y protección al cártel Jalisco Nueva Generación. En ríspida reunión, Murillo le pidió al gobernador Aristóteles Sandoval a cabeza de su fiscal, tras mencionar reportes de inteligencia federal que lo ligaban a Nemesio Oseguera. Aristóteles resistió la salida, pero luego en medio de la presión por el inicio del operativo Jalisco, que desde aquella fecha se proponía la captura del Mencho, tuvo que ceder, pero lo rescató, rescató a Najera como secretario del trabajo. Imperdible la columna de Salvador García Soto, por favor échele una leída para entender este contexto de violencia, en el que dice pues es sintomático, no nada más este caso, sino como le comentaba también de los estudiantes, en qué condiciones se encuentra en estos momentos el Estado, pero pues además que también deja mucho que ver sobre las declaraciones del día de ayer del gobernador que dice no hay código rojo, sin embargo hay que mantenernos alertas. ¿Hay condiciones de inseguridad o no las hay? Esa es la pregunta, vamos a estar abundando de ello después de esta pausa. No se vayan.